¿Qué es endemias, epidemias, pandemias? Endemias, epidemias, pandemias, de pronto son términos que al no ser usuales no conocemos su significado, pero si nos asustan. ¿Qué es una endemia? Bueno, la endemia es aquella enfermedad que se da en un entorno limitado, entre una población limitada, que ahí se reproduce y ahí con los esquemas de inmunidad que se desarrollan propiamente de ese grupo social, se pierde. Eso es una endemia. ¿Qué es la epidemia? La epidemia es cuando de ese grupo migra a otro grupo, pero que ese otro grupo también está en el mismo contexto territorial. Es decir, los de Colima le transmiten la enfermedad a los de Villa de Álvarez. Por dar un ejemplo, aquí local. El hecho es que no transita entre continentes. Y esa es la diferencia con la pandemia. La pandemia es cuando la enfermedad, llámese virus, llámese lo que usted quiera llamarle, mosco y demás, migra como enfermedad de un continente a otro. Y particularizando, hay que puntualizar aquí que de pronto nos es muy fácil culpar al otro. Y, bueno, históricamente, así lo hemos aprendido. Hemos escuchado y lo hemos repetido sin reflexionar, que los españoles nos trajeron las enfermedades. Eso es tan falso como un billete de 25 pesos. Aquí había enfermedades, aquí, en el grupo social que habitaba, si usted quiere, de manera sedentaria o en forma nómada, estos espacios. Había enfermedades, pero eran enfermedades domesticadas, es decir, endémicas. Aquí había peste, de hecho hay antecedentes, por estudios que se han hecho arqueológicos, de que, por ejemplo, Tula y Teotihuacán, además de otros factores, su despomlamiento fue generado en razón de enfermedades. Cuando llegan aquí los europeos, traen enfermedades, pero también de acá se llevan enfermedades. Y doy un ejemplo, en 1492 llega Cristóbal Colón a las Antillas. Ahí, su contramaestre se contagia de sífilis, sífilis venerea. Y se regresan a Europa. Y en 1493, casualmente, se da una mortandad increíble. Históricamente, fue un parangón en Europa, debido a la sífilis que se llevó ese contramaestre de acá, de las Antillas, a Europa. Allá había sífilis también, pero estaba domesticada. Al combinarse, las inmunodeficiencias fueron débiles, las de allá, y hubo una mortandad terrible, 1493. Y ahí está el dato histórico. Cuando vienen aquí los españoles, en 1520, encontramos que hay una enfermedad terrible también, la viruela. ¿Y qué es eso? Bueno, ¿cómo se presenta? Sucede que con Pánfilo de Narváez, viene un esclavo, un sirviente de ascendencia africana. Pero él contrajo la enfermedad en Europa. Y se trae, él como un paciente cero, se trae la enfermedad América, y es cuando muere, entre otros miles, muere Cuitláhuac. En gran medida, esa enfermedad fue la que propició, o facilitó, la conquista de este territorio, del territorio del altiplano central, lo que es hoy el Valle de México. Y bueno, con esa base, es que de pronto decimos, de manera muy fácil, que fueron los españoles, los que nos trajeron las enfermedades. No, insisto, tan había enfermedades allá, como había enfermedades aquí. En el caso particular de Colima, tenemos, por ejemplo, que en 1823, en el siglo XIX a principios, impactó a esta región, el cólera grande. Su primera víctima, así está registrada nada más, fue el 22 de agosto, la última, el 22 de octubre. No se tiene el dato, de cuántas fueron las muertes. Luego tuvimos, o se tuvo en Colima, en 1833, 10 años después, la mortandad, por el cólera Morbus, que inició, por darle una fecha, el 6 de septiembre, y bueno, terminó, el 4 de junio, de 1834, y hubo un registro aproximado, de 1800 víctimas, registradas, en todo el territorio. Hablamos, del cólera Morbus. Luego, el cólera Chico, que, en un cementerio, de un barrio, que, yo tenía el dato, de Comala, pero me dicen, que no, que era de Colima, sepultó, en ese panteón, de Dolores, que no sé dónde, estaba ubicado, a 170 personas, entre junio, y agosto, de 1850. Encontramos, después, la fiebre amarilla, en 1883, que entre agosto, de ese año, 1883, y enero, de 1884, abatió, entre 20 y 30 personas, diariamente, esto, aquí, en las inmediaciones, de la capital del estado, obviamente, la fiebre amarilla, entró por Manzanillo, a través de un barco, que venía de Panamá, que hizo escala en Acapulco, y que provocó también, la muerte, no solamente, aquí en Colima, sino en otras latitudes, como en Mazatlán, allá en Sinaloa, donde, murió Ángela Peralta, la tiple, famosísima tiple, Ángela Peralta, que se contagió, junto con toda la tripulación, hizo elenco, y lamentablemente, allá muere, luego tuvimos, en el periódico oficial, en el año de 1919, reportó 41 muertes, por la influencia española, que entre enero, esto entre enero, y marzo, y en diciembre, había reportado, 12 muertes más, lo que da un, aproximado de 53, pero, esta influencia, son los datos, estos muy pobres, ya que en datos sueltos, se habla de miles, de muertos, pero no los pudimos corroborar, luego, tenemos el paludismo, o malaria, esta enfermedad, que viniendo de la conquista, allá por el siglo XVI, acá en Colima, aún encontramos datos, en 1984, impresionante, pero la Secretaría de Salubridad, detectó 381 casos, y en 1985, 302, es una enfermedad, de la conquista, es el paludismo, o malaria, traída por el mosquito, Aedes aegyptis, y luego tenemos, el dengue, que en Colima, apareció, con su primer caso, el 20 de diciembre, de 1984, y, se generaron, aproximadamente, 16 mil, probables casos, 1,500 confirmados, en el 2019, y tenemos, en este momento, el caso, del coronavirus, o el COVID-19, que junto, con el sarampión, y el dengue, particularmente, en esta temporada, vienen afectando, en gran medida, a una, gran, parte de la población, no solamente, en Colima, sino en gran parte, del país, por tanto, debemos cuidarnos, debemos atender, las medidas sanitarias, debemos prevenir, ante todo, evitar caer, en pánico, pero también, hay que procurar, protegernos, recordamos, en 1918, aproximadamente, que se hizo, famosa, la mariposa negra, ese carretón, que apilados, llevaba cadáveres, al panteón, tanto, de las víboras, actualmente, como los otros, alternos, que se tuvieron que abrir, y que a los cadáveres, insepultos, tenían que echarles cal, para evitar la descomposición, esperemos no llegar, a esas escenas trágicas, y lamentables, de otros tiempos, hay que cuidarnos, hay que protegernos, y paradójicamente, ante esta circunstancia, hay que distanciarnos, hay que aislarnos, cuídese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!